¿Qué tal mi gente? Bueno, bochorno histórico y es que por lo visto Terelu pues ha filtrado algo que al final ha sentado un poco, no sé si decir mal o regular a la sociedad y es que había recibido una llamada nada más y nada menos de María Jiménez el día que falleció su madre y ella no le había contestado. A ver, yo entiendo que ese día no estaba para contestar a todo el mundo, que le habrían llegado miles de pésame, pero vamos a ver exactamente qué ha pasado porque no sé, es algo que también digo yo que se podía haber ahorrado, ¿no? Pregunto, digo yo que es algo que se podía haber ahorrado contar esto, al final pues es lo que os digo, se lo podía haber ahorrado, ¿no? Bueno, la llamada perdida de María Jiménez Terelu antes de morir. La hija de María Teresa Campo descubrió una llamada de la cantante del día de la muerte de su madre justo en el día en el que ella falleció. La primera semana de septiembre de 2023 será recordada como una semana negra pues han sido, se han ido dos de las grandes. El martes decíamos adiós a María Teresa Campo, una de las periodistas más influyentes de los últimos tiempos y cuando aún no nos habíamos digerido su muerte, tan solo dos días después España entera lloraba la muerte de una de las artistas más relevantes de nuestro país, María Jiménez. María Jiménez fallecía a los 73 años, siendo un claro ejemplo del empoderamiento femenino y lucha contra la violencia de género totalmente. Aunque en 2021 habían tenido un pequeño malentendido por Edmundo Arrozet, ambas mantenían una gran amistad. Por ello María Jiménez llamó a Terelu Campo para darle el pésame tras el fallecimiento de María Teresa Campo, ¿no? Como es lógico. Sin embargo, no fue hasta el día del fallecimiento de la cantante cuando Terelu descubrió esa llamada perdida, así lo ha contado Alejandra Rubio en Así es la Vida, la hija de María Teresa Campo enviaba un pantallazo de su registro de llamada a su hija y ella se lo mostraba a su vez a Sandra Barneda que se quedaba impresionada por la casualidad. A ver, al final la que lo está haciendo es María Teresa Campo, ¿le manda un pantallazo a su hija para qué? O sea, ¿a modo de qué da esta información? Realmente os dije que yo iba a ser prudente con el tema de la madre y tal y que les iba a dejar respirar, por supuesto, pero es que, madre mía, es que no van ni una semana y llegan a la primera metedura de pata. O sea, doy por sentado que el blog de lectura la semana que viene va a ser ese. Lo doy por sentado, ¿no? Que va a hablar de la madre. Pero bueno, lo que no entiendo aquí, a razón de que ahora es noticia o quiere dar una noticia Alejandra Rubio para sacarse de la manga una noticia chorra que realmente no dice nada, que no es importante. Me refiero de forma pública y que de forma privada, pues bueno, es verdad que hay que lástima que no se lo pude coger. Ya está, ¿no? Pero que se haga público esto me parece ahora mismo una estupidez. Debido a los difíciles momentos que ha vivido en los últimos días y a la aluvión de llamadas y mensajes, Terelu tenía pendiente de revisar su teléfono y fue en ese momento cuando vio la llamada de María. No puede precisar qué día se produjo, si fue el 5 o el 6 de septiembre, pero si la hora a las 11.29, como Terelu nos respondió, la hermana de María, Isabel Jiménez, le envió un mensaje a la hija menor de la presentadora. En el mensaje le decía que sentía mucho el fallecimiento de mi abuela de su parte y de María, que en estos momentos no podía escribir pero que le transmitía todo el cariño, que mi abuela siempre estuvo ahí para preguntar por ella. Ha sido entonces cuando Terelu ha decidido descolgar el teléfono para llamar a Isabel y se han estado intercambiando mensajes. Ha sido muy cariñosa con mi madre, apuntaba Alejandra Rubio. Y bueno amigos, es lo que os digo, ¿no? No sé a razón de qué. Sinceramente, pues en este caso Terelu Campos, que debería estar digiriendo el fallecimiento de su madre, tranquila, en su casa, descansando o paseando o haciendo otro tipo de cosas, pues está pendiente del programa de su hija para darle una exclusiva para ella, que es una exclusiva pero que realmente, de cara a la opinión pública, casi es espeluznante, ¿no? El hecho de contar esto a horas posteriores y que tampoco nos dice nada, ¿no? Entonces, pues muy mal, al menos en mi opinión por parte de Terelu, que se podía haber ahorrado esto, ¿no? No sé con qué fin, no sé con qué fin. Darle una exclusiva a su hija para así en la vida, pues bueno. Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.